Continuamos con el análisis a los mejores y peores Pokémon de Unova o Tecelia. La quinta generación tiene grandes altos y bajos y en el video anterior fue una clara prueba de ello, te lo dejo aquí abajo en la descripción. A pedido del público, regresa la puntuación antigua que consiste de letras, ya todos la conocemos. C quiere decir que un diseño es malo, B que un diseño es regular, A que es bueno y ese que es espectacular. Por si querían saberlo, esta fue la evaluación con letras del episodio anterior. Recuerda, solo hablaré de sus diseños, concepto y fama entre los fans, nada de competitivo, y por supuesto, todo lo que se diga está basado en mi opinión personal y experiencia como dibujante. Hola a todos y bienvenidos a la estación, soy Ebaru y esto es, los mejores y peores Pokémon de la quinta generación, parte 2. Patrat. La primera vez que lo vi pensé, que feo es, y pues si, lo es. Patrat y Watshock son el típico roedor del tipo normal de las primeras rutas que hasta la sexta generación solía tener la función de esclavo MO en tu equipo. Y pues que creen, jamás utilicé este en mi aventura en Unova. Y es aquí a donde quiero llegar, CARISMA. Patrat siempre está en modo alerta vigilando todo a su paso con una mirada y actitud alerta, y también paranoica por cierto. Personalmente no me gusta este concepto, además esos ojos son terribles, el combo entre círculos rojos y amarillos me da la ilusión de estar viendo a una ardilla completamente drogada. Su gama de colores es en extremo básica, es muy común que en los roedores regionales se tengan tonos marrones y crema en sus pelajes. Pero este tono tan brillante no hace juego con los ojos. Es terrible, le daré una C. Watch Up. Actualmente este diseño no me desagrada tanto, pero igual me desagrada. Con esta nueva silueta, siendo más largo y con unas extremidades más definidas, se entiende mejor el concepto que hay detrás. Esto hace que la expresión de enojo se desarrolle mejor, y definitivamente un marrón oscuro es lo que se necesita cuando tienes colores tan brillantes como el rojo de los ojos y el amarillo de su pecho, y que también está presente en los ojos. Para completar la gama de colores, se introduce el color blanco en manos, pies y cola. Me gusta este corte de color tan acentuado, pero sigue siendo un diseño difícil de ver. Le voy a dar una C. Lillipop. Es absolutamente adorable. Desde la primera vez que lo vi, supe que debería estar en mi equipo. Amo como representa muy bien el carácter travieso y juguetón de un pequeño cachorrito. Es muy lindo, y gracias a todo este pelaje de su cara, tiene un elemento único que lo hace destacar entre todos los Pokémon de esta generación. Además, este pelaje del rostro simplifica la cara de tal forma que es muy fácil manejar sus ojos, nariz y boca dentro de sus gestos. Gracias a esto, es mucho más expresivo que otros Pokémon caninos, que por tener un hocico más definido, pierden cierta expresividad en la cara. Todo el diseño se basa en resaltar el pelaje, exagerando el volumen en la cara y formando una silueta más ajustada en su cuerpo. Esto se puede notar sobre todo en las patitas y en la cola. Los colores aquí son muy sobrios y opacos, pero está tan bien estructurado que no necesita de colores brillantes para resaltar. Lillipop es un diseño muy divertido, adorable y memorable. Sin dudarlo, merece una S. Herdear. Este diseño se me hace muy entretenido y gracioso, ya que a pesar de que estamos hablando de una etapa intermedia, tiene rasgos como ese bigote que lo hacen ver adulto. Sin embargo, aquí hubo un excelente manejo del volumen de su cuerpo, para que se nos dé la ilusión y apariencia de que está al medio de su desarrollo. El manto azul de su lomo es un gran elemento que le da mucha identidad a este diseño. Y sí, soy consciente que tanto en Lillipop como en Herdear he mencionado de forma constante la palabra identidad, pero eso es lo que realmente te ofrecen. Ningún otro Pokémon, e incluso que sea canino, tiene parecido con esta línea evolutiva, a pesar de que curiosamente esté basado en un perro, que es de las razas más comunes entre los animales. Su apariencia es todo lo que tienes que esperar de un perro doméstico, y más fijándonos en la raza Terrier, pero adaptado de una forma brillante al mundo Pokémon. Me gusta mucho, le voy a dar una A. Stowland, de lejos uno de mis favoritos en esta región. En este diseño podemos ver como el pelaje tiene volúmenes muy extensos, abunda por doquier, pero sigue manteniendo una silueta definida. El pelaje de la cara es muy grande, tiene todo el pelaje encima de los dos ojos y muy grandes, que sirven como cejas. Y también, por el rostro le salen dos grandes coletas, que al terminar cambian a un color más claro. Esto me gusta porque le da más dinamismo, y el hecho de que salgan del hocico le dan una apariencia de un gran bigote. Esta manta que recubre todo su cuerpo y solamente deja ver sus patas es extremadamente muy bien acertada. Porque si vemos su línea evolutiva desde atrás, esta mancha azul se convirtió en un manto en Jardier. Y ahora que es un Stowland, es un completo pelaje que envuelve al cuerpo y la silueta se mantiene intacta. Me encanta, estoy completamente seguro que es uno de los Pokémon más recordados de blanco y negro. Sin duda le doy una S. Purlín. Purlín es un Pokémon con el que tengo conflictos. Por un lado me gusta mucho la gama de colores. Ese color violeta es muy favorecedor para la figura de un felino. Me gusta también el hecho de que tenga estas cejas de color rosa y también los colores verdes. Claramente, como todo Pokémon felino que se respete, debe tener estos colores beige. Además, la primera vez que lo vi estaba muy confuso, ya que esas pestañas que son muy largas y más ese color, dan una apariencia como el interior de una oreja. Esto me confunde más porque claramente al costado de los ojos podemos ver cejas de color beige, por lo que tener la oreja muy cerca al ojo es un conflicto que todavía no resuelvo con este Pokémon. Por todo lo demás realmente me agrada, pero siento que este problema entre oreja y ojo no me deja valorarlo como debería. Tengo mis dudas, pero le voy a dar una B. Leopard. Sin duda este diseño me agrada y mucho porque creo que toma un elemento que no estaba muy bien pulido en Purloin y lo mejora aquí mucho más. Y me refiero, sí, al problema que tengo con la oreja y con el ojo. Si se dan cuenta en este diseño, todo está conectado, tanto la nariz como el ojo como la oreja. Por lo tanto, no se siente tan incómodo de ver. Además, que estos bigotes lo ayudan mucho más, cosa que no tenía el diseño anterior. Esto ayuda a definir formas en la cara, cosa que se agradece bastante. Me gusta mucho la gama de colores porque ahora vemos que este beige se transforma en un amarillo y esto sí le asienta bastante bien al diseño. También es de resaltar estas manchas que hacen alusión a un guepardo en la vida real. Me gusta mucho cómo queda la cola ya que le da un equilibrio completo a este Pokémon en sí. Las patas, por su largo, te dan una sensación de agilidad que es justamente lo que busca en este diseño y además se ve reforzado por la división de colores entre el morado y el amarillo. Siento que aquí desarrollaron mucho mejor los aspectos que dejaron un poco a un lado en Purloin. Por lo tanto, le voy a dar una B. Pounce Edge. Es uno de los tres monos elementales de esta generación. Sin embargo, no le encuentro el sentido. Y vamos a hablarlo por partes. En primer lugar, vemos el beige. Este color que si vamos a todos los Pokémon anteriores que se han tocado en este video y en el anterior, vemos que es un color bastante repetitivo en esta generación. Y la verdad, si estos tres son especiales, realmente hubiese puesto un color algo diferente al asunto. No me gusta para nada el corte de la cara ni tampoco que tenga un brócoli en la cabeza. Es una forma muy vaga de representar al tipo planta en sí. Además, que su cola al tener dos hojitas, forma una desconexión tanto entre cola y cabeza. No soy muy fan de esta división con una sola línea en el pecho. Creo que esto ya lo hemos visto en Tepic. Realmente no me agrada. Sé que la idea es que tengan unos pantalones, pero no me convence del todo. Y no solo eso, al tener casi todos los colores en una gama de verde, pues no contrasta mucho y la verdad pierde demasiado en atractivo en sí. Es un diseño bastante pobre para la expectativa que te genera ver tres monos elementales. No lo sé, le voy a poner una C. Simiseach. Este Pokémon sin duda es una redención de lo que no pudieron hacer en su fase anterior. Amo esta referencia como que Elvis Presley, este arbusto que le sale de la cabeza, pero a su vez es una clara referencia a los peinados de la moda ochentera. Es magnífico. También ahora se introducen elementos blancos. Aquí mi problema es que este pelaje blanco de las cejas se combina con el blanco de los ojos. No sé, pero a mí en diseño esto nunca me ha gustado en sí. Este pantalón realmente es lo que siempre quise ver desde su fase anterior. Tener como estos rasgados que simulan ser hojas y lo mismo pasa en las manos con estas mangas, es realmente apreciable. Su expresión es mucho más cool y de hecho se ve bastante genial. Es un mono con estilo. No me fascina, pero realmente me gusta. Le voy a dar una B. Estos fueron los Pokémon que obtuvieron una S en este video. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo y suscríbete activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se subió un nuevo video. No lo olvides, soy Ebaru y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!